¿Dónde tendrá la de la... ah, aquí está la de la... ¿Dónde tendrá la de la... ah, aquí está la de la... ¿Dónde tendrá la de la... Ah, aquí está la... ¿Dónde tendrá la de la... ahí está la de la... ah, aquí está la de la... ah... ¿Qué tonto tendrá lo que tendría... ah... áltame el relo... ¡Suscríbete!